Recordad que en RL Enchange podéis comprar vuestros objetos favoritos de Rocket League, ya sean coches, expresiones de gol o universales. Además, puedes conseguir inventario gratis a través de los sorteos gratis de la propia página. Así que no olvides utilizar el código DualView para un 3% de descuento y no olvides utilizar RL Enchange para comprar tus objetos favoritos de Rocket League. Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos reaccionando a los goles más impresionantes de TAFE RL. En este caso, bueno, ¿qué es el gameplay o el mismo diseño o el mismo control? No, este no lo es, se llama Gris May, pero vaya control tiene ese hombre, ¿no? Me gusta el pequeño detalle de poner los jugadores que van saliendo, la verdad, o sea, me gusta. Además que, bueno, veremos a un montón de Super Sonic Legends, GCs y cosas así, ¿no? Imagino. También algún freestyler de rango bajo, bueno, ya veremos viendo a ver qué acaba saliendo, pero me gustan las recuperaciones de goles. No sé por qué, creo que es una de las cosas más bonitas de ver en YouTube cuando te aburres. Oye, creo que está bastante bien. Tienes una recopilación, tendrán ganas de jugar, ya, bueno, tienes algo que hacer. ¡Uh! ¡Qué cerdica lo volador, eh! De todas maneras, porque mira que empujarle de lado además. Ahí está Kado. Eso entra. Eso entra por el ángulo. ¡Qué rabia cuando te meten con así, eh! ¡Qué rabia! Este es Flakes, ¿no? Es solo por el coche. ¡Let's go! ¿Y este? ¡Oh! Con el Octane Vendaval de Fuego, con pintura de oro. Buen diseño, muy buen diseño. Muy buen diseño. La verdad que está bastante bien. ¡Oh! Está como el balón muy ancho, ¿no? Es por la resolución, creo. Buen gol también con ese Flip Reset. Fiction RL, a ver. De espaldas con el Dominus. Half Flip, gasta todo el Turbo. Claro, el portero no se espera que haga eso. Casi se la para, pero aún así la siguió continuando. Y gol. Por pesado, pero buen gol. ¡Blue Beard! Hostia, esto me recuerda a un opening de Naruto. Buen Flip Reset, engaña al portero. Uy, esto está nada malo, este gol, ¿eh? Esto es práctica, pero vaya bolazo. Echo de menos al Dominus. ¡Oh! ¡Qué bonita esa skin de balón! O sea, no la tengo yo, no me la he descargado. Tocate hecho. Ground Pinch. ¡Pum! ¡Guau! Como muelan los ground Pinch, ¿eh? Como muelan los ground Pinch. Es que además que te sientes como... Como Dios cuando metes un gol de eso. Porque... Dios, está reventado. Rastro de campeón. Mínimo este lleva jugando desde la temporada 4. ¡Vaya golazo, chaval! ¡Uuu! Eso sí que es un golazo. Vas a crear entrenamiento, pero aún así da igual. Yo meto eso y tengo clip para Instagram y para TikTok. O sea... ¡Vaya golazo! Este Freestyler también. Se lleva hacia arriba. Reset. Doble Reset. ¡Masty! Este está aprendiendo. Se nota porque lo ha hecho muy, muy, muy de cerquita. Pero vaya golazo, ¿eh? Doble Reset, Masty Flick. Está muy bien para prender. Nada mal, nada mal. Hacia arriba. Reset. Este no me ha gustado tanto, ¿eh? Es buen gol, pero no me ha gustado tanto. Es todo gente bastante alta de rango, ¿eh? Bastante, bastante alta. Se nota que hay un... Son jugadores mecánicos. Pero se nota que llevan jugando mucho tiempo. Sobre todo por los objetos que estoy viendo. Estoy viendo cositas que no son recientes. Muy recientes, la verdad. Majestic Guindy. Con la fotito esta del hombre galleta de Rec. Hostia, me apeteció verme la Rec de pronto. Me apeteció verme la de Rec. O sea, en plan... Pegarme una tarde viéndola entera. Otra vez el rastro de campeón. La gente con los Resets ahí a tope, ¿eh? Fake. ¿No? A por el Reset. Bien, bien. Además, muy difícil lo que ha hecho, ¿eh? Porque tenía que corregir trayectoria. Ha sido bastante difícil. Se pega la pared. Bien, calculando. Sin girar. Sin girar. Ese chico seguramente tenga la rotación manual. Eso mucha gente a mí me lo dice. Dual, ¿por qué no giras mucho en el aire? Porque tenéis que aprender si la gente tiene rotación manual o automática. Yo, por ejemplo, suelo girar en el aire. Suelo girar bastante. Pero no tanto como alguien que tiene la rotación automática. Tenéis que tener en cuenta mucho eso. Hay mucha gente que, sobre todo los antiguos, tienen la rotación automática. Perdón, manual. Y los nuevos, sobre todo la gente nueva que entra al Rocket, ya van todos con rotación automática. Que aprietas un botón y el coche gira solo. Yo, por ejemplo, no. No, yo tengo que hacerlo yo. La rotación es apretando un botón y girando yo. Entonces, claro, en el momento que yo quiero hacer otra cosa, ya dejo de girar o giro menos. Lo digo por si acaso, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice, ¿por qué este freestyler no gira tanto? ¿Y por qué este sí? ¿Y por qué este no? ¿Y por qué? Que lo sepáis. Va por el tema de las rotaciones. El airroll se llama. Si es airroll automático izquierda o derecha o si es airroll manual. Hay que tener en cuenta mucho eso a la hora de valorar, ¿eh? ¿Y la diferencia? Pues nada, que uno es automático, el otro no. Y el airroll automático, digamos que te ayuda a hacer mecánicas que no puedes hacer con el airroll manual. Por ejemplo, yo, aunque quisiera, el breath y flick, por ejemplo, no podría hacerlo. O el stall. Suerte que son mecánicas que para competitivo no sirven. Porque las de competitivo se hacen. Las doble touch, flip rest, el feeling shoot, tal, 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 tal. Pero el stall o el breath y flick o todo eso solo es con la rotación, digamos, automática. Que lo sepáis. Pequeño detalle, pero que seguro que importa. Que seguro que hay alguno que está viendo este vídeo que no lo sabía. Ahora lo sabéis. Suscribiros si os ha parecido buena esa data. Por cierto, estoy viendo mucho octane. Estoy viendo mucho octane. Y me gusta. Me gusta. Es mucho gol en competitivo. Y eso me gusta. No solo freestylers de Dominus ahí. Bueno, este es... Este es... Se parece a Forky, pero no es la setup de Forky. Eso me parecía mucho ese hombre. No sé, yo ya empiezo a ver a... Me imagino gente ya, pero no es esa gente. Es otra gente que también es muy buena, pero no es la misma. Uy. Esto ya es un poquito menos de rango, ¿no? Sí. Es así un poco... Truscus. Pero buen gol, buen gol. USA contra Brasil. Pues toma. Brasil. First Killer. Buah, chicao. Otro gol también. Contra Argentina. Madre de Dios. Estados Unidos contra Argentina. Que los equipos de Norteamérica y los equipos de Europa están muy chetaos. Muy chetaos. Mucho. Este es Evanple, ¿no? Este es Evanple. Era Evanple. Era Evanple. O sea, cuando he visto... Cuando he visto el juego por el suelo, me he quedado pensando. O lo juro. Me he quedado como pensando. Y... Y cuando ya he visto... Este es Estados Unidos Argentina 3-0. Madre mía. Cuando he visto el... El coche. Y he visto que se llamaba Billy. Y digo, este es Evanple. Voy a verlo otra vez. Ese era Evanple. Me he quedado con la duda, chicos. Ese era Evanple, ¿verdad? Lo siento mucho por hacer esto. Pero necesito saberlo. Creo que ha sido aquí. Pues vaya mecánicas que se marcan ahí. Ahí están los chicos de Argentina. Jota y demás. Que son buenísimos también. Pero buenísimos. Buen equipo. Bote también Argentina. Aunque le veáis ahí perdiendo. Tiene muy buen equipo. Este es Evanple. Sí, este es Evanple. Billy. Teclado. Y esa... Ese diseño. Ese Evanple. Ya decía yo. Digo, estaba habiendo gente. Pero este es Evanple. Bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. No olvidéis suscribiros. Activad campanita. Y dentro de poquito subiré otro vídeo. ¿Cuándo? Mañana. Y mañana. ¿Y mañana? ¿Por qué? Porque subo vídeos todos los días. Si te gusta Rocket League, no olvides suscribirte. Reacciones. Altos datos. Vídeos de inventario. En la nueva liga freestyle hispana. Donde tendremos gente de México, de España, de Argentina. Y todo lo que va a haber en el canal. Que va a ser espectacular. Así que no olvides suscribiros. Activad campanita. Y nos vemos mañana en otro vídeo. Un saludito. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!